Este programa es auspiciado por Pinturas Unidas Tus colores por más tiempo Que tu inversión rinda al 100 Pinta bien Lo mejor de los 80's Está de vuelta Chemise La deliciosa combinación sabor a canela y chocolate Alcaldía Ciudadana de Guayaquil Cufer QR, protección hepática a otro nivel Estudio Jurídico, Rosero y Asociados Y este lunes los huevos empezamos con energía Porque tenemos una gran amiga de la casa Hoy con ustedes única e inédita Y de vuelta en Ecuador tenemos a Dina Muñoz la China Un aplauso Gracias, muchas gracias Gracias por la invitación Inédita 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 A ver, la China para mí es inédita Ella es una mujer nunca antes vista Es una mujer que opera desde el amor Desde el poder Desde la buena energía Todos los que hemos tenido el privilegio De conocerla desde hace mucho tiempo Sabemos que ella es impactante Siempre con una sonrisa Ella es impactante Ella es impactante China, qué bueno que estés aquí de nuevo en el Ecuador No es para ser candidata Te lo tiene que haber propuesto Es que recién fueron las elecciones Hace poco Pero bueno, estás de regreso al Ecuador Después de cuánto tiempo fuera? Después, desde el 2020 no vivo acá Desde el 2020 Wow, o sea, te tocó pasar pandemia La pandemia, sí, correcto ¿En dónde? Un año y medio estuve en Miami Yo ofrecí una certificación de Functional Training De lo que hago Ya Y la pandemia empezó como el 11 de marzo Entonces yo pedí una extensión de visa por pandemia Claro, porque te quedaste allá Correcto, encerrada Entonces me quedé como un año y medio viviendo en Miami Wow, y ahora regresa Lo que he conversado Mientras todo el mundo se quiere ir Sí Usted vuelve al Ecuador Sí, sí, correcto Yo hago programas de entrenamiento en línea Entonces digamos que yo he vivido en Colombia En República Dominicana, en México Tengo la facilidad de ser como nómada digital Que es la palabra correcta La palabra que se utiliza Porque tienes este modo de vida De que online puedes seguir trabajando Claro que sí Pero yo estudié nutrición Y dejé botada mi carrera Cuando decidí agarrar mis dos petacas Y largarme por el mundo Entonces ahora Yo entiendo que este cuerpecito Nos va a durar toda la vida Y que hay que terminar la carrera Entonces vine Porque creo que es momento De terminar mi carrera de nutrición Wow, o sea que regresaste a estudiar Correcto Me quedé un año en la universidad ¿Cuántos años tienes? Tengo 32 ¿Viste Danilo? Nunca es tarde Oye, pero imagínate Los 32 años Estás hablando con un ingeniero aquí Pero, ey, pero Es mi segunda carrera Es mi segunda carrera Soy ingeniero también Sí ¿Verdad? Colega A ver, algo que hemos Algo que hemos conversado también un montón ¿Qué vas a saber tú? Creo que Mira, y sin citar a Spiderman Y esos romanticismos Dentro de un gran liderazgo de opinión Hay una gran responsabilidad Entonces es increíble que Como yo digo Es valiente el que regresa A ser patria Sobre todo ahora Que vengas Lo que hemos conversado un montón Que el ecuatoriano Necesita escuchar soluciones Para su vida diaria Y son soluciones En educación En salud En educación financiera Un montón de cosas Y tú siempre has aportado Te vi también Que estuviste En el reto Baja Talla Guiando Todos estos procesos Que creo que Todo el mundo Conecta con eso Sí, sí Hacer ejercicio Comer limpio Como se dice Sino también Por dentro Ver cómo puedes evaluar Para ser una mejor persona Y eso a mí me consta Porque de lo que hemos compartido Siempre Tú siempre quieres lo mejor Para los demás Qué lindo que hayas regresado Y que también una ecuatoriana Nos hable Del bienestar Porque tiene que empezar Por nosotros Sí, sí Totalmente de acuerdo Todo arrancó En un reality ¿A qué te refieres? Calle Ah, ok, ok Calle 7, ¿no? O sea, reality Pero tú sabes que era madre Sí, sí Pero es que Cuando dice Todo arrancó en un reality También pienso Acerca de mi relación Entonces por eso te pregunto ¿Qué arrancó? A ver, a ver, a ver ¿Qué te refieres Cuando dices arrancó? A ver, actualízanos Sí, aquí no Porque yo soy inocente Yo también Ya, entonces Yo también Inocente Yo también What? Bacán, bacán Te creo, te creo, Danilo Este Bueno, pero arrancó En Calle 7 ¿Qué pasa aquí? Claro, claro Esto es aquí Una dignidad Más digna Que las que aspiran Los que aspiran Bueno, ya todo bien Arrancó en Calle 7 Siempre involucrada Con el deporte ¿El deporte fue Parte de tu vida Siempre? ¿O fue algo Que descubriste ya? No, no Fue siempre parte de mi vida De chiquita hice Taekwondo Luego hice gimnasio olímpica Después fui cheerleader Después, sí Pero qué miedo Imagínate con el kimono es, ¿no? Sí ¿Y hasta qué cinturón llegaste? Nada Hice amarillo y verde Ahí sí me huevo Claro China y todo Fit Y sale amarillo Eso es cuando era chiquita Eso es cuando era chiquita No, no, ni me acuerdo Ni me acuerdo Pero siempre vinculada al deporte Siempre vinculada al deporte ¿El deporte viene por tu familia? ¿Era una familia deportista? Cero No, mi papá le gusta el fútbol Pero nunca jugó Mi mamá delgada Pero por contextura Porque es súper sedentaria No, no sé Es como Me gusta Me gusta mucho Pero te destacabas de chiquita Me destacaba de chiquita O sea, sí, era más que las otras Sí, sí, sí O sea, yo tenía como eso ahí Que era brinquilla Claro, claro Sí, sí, sí La verdad No podías estar quieta No podías estar quieta Sí, no, pero brinquilla bien No brinquilla No brinquilla mal Cuidado No cambien No cambien ni te emociones Por favor Ni te emociones, dicen De que no encame ¿Qué tal vivir afuera? ¿Por qué te pregunto esto? A mí también me tocó vivir muchos años afuera Es difícil estar fuera de tu país Y acostumbrarte A otra cultura A otra comida A otro todo ¿No? ¿Y por qué te tocó el tema? Porque hace poquito Contrataron a Moisés Caicedo ¿No? El traspaso más caro De la historia de la Premier League El tercero más caro ¿Qué locura eso? Del mundo ¿No? El tercero Es increíble Sí, totalmente Y él viene de una familia Humilde Tuvo que viajar Muy joven Su mamá vendía velas Sí, una historia muy linda Y de superación increíble Y de verdad que Todos los ecuatorianos muy orgullosos De todo lo que ha conseguido Moisés Esperemos que Haya tomado una buena decisión De irse al Chelsea En vez de a Liverpool A mí me hubiera gustado A ver si vayas a Liverpool No quiero ser un poquito No quiero ser brusca con lo que voy a preguntar ¿Cuántos años tienes? 44 Ok, yo tengo 32 Son 12 años menos Respeta carajo No por eso Más o menos Ese es el subtexto No, no, no por eso Digamos que mi generación Es una generación que no es aprehensiva O sea, muchas de mis compañeras O de mis amigas Muy cercanas Es como Yo me voy Y pregúntame si extraño algo O sea, mis papás Los amo Los adoro con mis entrañas Pero yo con hacerles una videollamada Con saber que están bien Es como que yo puedo seguir con mi vida Lo que pasa es que hay mucho más tecnología Para poder tener esa Esa conexión O esa cercanía En nuestra época Teníamos que comprar la tarjeta Raspar y llamar La tarjeta Y llamada telefónica Te costaba Con el código Tú salías en el comercial de autocontrol Es de verdad Él salía Guapísimo A ver, pero eso era celular De porta 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 Eso era antes Eso era antes del 2000 Otecel Cuando salió Otecel Claro, eso era el 2000 Pero cuando nosotros estábamos afuera No había internet O sea, no La llamada Coleg No como lo conocíamos Oye, la llamada Coleg Y dice que Teníamos No había las videollamadas ¿Cómo se llamaba el teléfono fijo Que tú contratabas Un teléfono ¿Cómo se llamaba Que era conectado a internet? Convencional Ahí te callé Ya me voy a acordar Ya me voy a acordar Sí, existía un teléfono Con un IP Era un IP Que tú llamabas Pero el otro camino Era la tarjetita Y raspa el código Y bueno Usted tiene Claro que sí Yo estaba ahí Mi papá lo hacía Claro que sí Bueno, entonces Lo que quería decirte Es como Yo soy alguien Que no quiere tener hijos Que no se quiere casar Que quiere literal Terminar su profesión Luego decidir dónde va a vivir O irme por el mundo A hacer una maestría Entonces digamos que Yo no es que extraño El encebollado A la guatita El cero O sea, para mí la comida No me da duro Mis papás están bien Los amo Los quiero Pero, hey Es mi vida Necesito vivirla ¿Y qué es lo que extrañas De Ecuador? ¿Qué extraño de Ecuador? Si no es ni la guatita Ni el encebollado Ni los papás Pinturas unidas Sí, Alex La verdad No, tampoco Es mexicano encima La verdad Eso Chilango No, de Sonora Sonorense Magic Jack Me dicen que se llamaba Magic Jack No, no era No, yo tenía otro Pero ya me voy a acordar Ahí lo están Bueno, ¿sabes qué extraño de Ecuador? Digamos que es Su gente O sea, definitivamente Somos particulares O sea, distintos Al resto del mundo Claramente tenemos Nuestra propia identidad Entonces digamos que Es como la calidez De las personas de acá A veces cuando tú Estás fuera Te gusta Encontrarte un ecuatoriano En cualquier lugar del mundo Es como escucharlo Los guayacos O sea, tenemos una forma Súper particular de hablar Entonces eso extraño Pero no extraño A mi primo A mi tío Como la reunión familiar Sí le extraño Debo admitir que No sé El karaoke con mi familia Es lo máximo ¿Qué tal cantas? Mal Soy la peor Soy la peor La peor cantando Mal Tenemos que hacer un karaoke Con toda la familia Bueno Sí, sí, sí O sea, mi papá 10 puntos Se anota ¿En serio? Sí ¿Qué le gusta cantar? Julio Jaramillo Julio Jaramillo Me encanta Julio Pero tu papá ¿De dónde es? Porque todo el mundo Te dice la China Obviamente Porque tienes Los rasgos Mi papá es de acá Mi papá es chino cuete Yo siempre lo digo Chino cuete Chino cuete O sea, somos chinos Ok ¿De qué veros? Literal Claro 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 que sí Ok, chino nacido aquí De familia No es chino Porque no podemos Hacer esa afirmación No, es ecuatoriana Mi bisabuela es la china La que dieron Barco inmigrante Se quedó acá Hizo familia Y listo Pero mi papá es chino cuete Y tu mamá sí Mi mamá es manaba Es de paján Con razón La genética privilegiada Porque tu mamá es sedentaria Igual flaca Mi mamá es de paján Sí Y tú tienes que ser O sea, eres Ya eres un productor de exportación Como un nómada digital y tal Pero hermana Yo contigo ¿Por qué no me iba para ver en Miami? No lo sé Hoy vamos Es mirar Arrasado con sea spice Pero tú te mueres Que estamos en pura agua ¿Qué? No, no Conmigo se está todo chapacito A ver ¿Alguien que va a hacer ahí? No Sí, se está por favor Con la china Puede ser una aclaración Todo el mundo piensa Que porque yo soy fit No me tomo un trago No exagero No me voy de fiesta tres días Pero me tomo un trago Me gusta ponerme happy Come, pero no comes azúcar La vida sabe más rico Como un traguito Igual que la comida Tú decides qué comer También decides qué tomar O sea, no te vas a tomar Un cóctel repleto de azúcar No existe en mi vida A tomarte un champán No existe en mi vida El cóctel Que no tiene azúcar Ya, pero dime que no eres No eres de las que Ves la carta, el menú Y ves las calorías No, o sea, tampoco existe No, ya pasé esa etapa de mi vida Pero sí, en algún momento Sí, claro Hice cinco años físico-cuiturismo Ah, bueno Guau Yo soy atleta profesional De físico-cuiturismo Y ahí era Tenía una vida súper restrictiva O sea, eso no es vida Definitivamente Yo pienso que los deportes De alto rendimiento Tienen, o sea, un sacrificio Muchas restricciones Muchísimo, muchísimo Y no vuelvo ahí O sea, muchísimo Son cinco años en los que Pero competías Competía, claro Y ganabas Y gané un montón de veces Eso es puro pechuga de pollo Todo el día Pechuga de pollo Huevos Yo también estuve Huevos Yo dos años Huevos fritos Huevos fritos No, cocinados Ah, no No, ve, no sea farsante Dos años estuve ahí también ¿En qué cosa, mi hijito? ¿Qué, qué, qué? Qué nivel de farsante Físico-culturista Ya voy a poner una foto Ah, claro El mismo año que yo fui futbolista Correcto Bien cerrada la boca Bien jugado Que usted aprende Bien jugado Mister Guayaquil me decían Ey, eso es una competencia Eso sí te creo Eso te lo estás inventando ¿Cómo me voy a estar inventando? ¿Cómo se lo va a estar inventando? No había redes sociales Lo que pasa en esa época Bueno, entonces cero No, no No me fijo O sea, no me fijo en eso ya O sea, la vida es linda Es maravillosa Y se comparte con amigos ¿Qué es lo que genera Este cambio Esta vaina no? O sea, ¿qué estoy haciendo? Es el momento de soltar un poco De dejar de ser tan estricta Y... Quería ganar Cuando haces físico-culturismo Obtienes tu carnet profesional Yo ya había ganado algunos torneos Pero no era profesional todavía Entonces digamos que mi meta Era ganar el carnet como profesional Una vez que lo gané dije Chao No quiero nada más O sea, adiós Adiós Pero a ver Es que es verdad Mi Javi Como a todos nos pasa Creo que todo es cíclico en la vida Y quieres hacer Tu pasión En diferentes aristas O sea, ganaste Gané en Garuba O sea, obtuvo el título Más o menos como tú Que fuiste ingeniero Y nunca más Claro Pero ganaste Y no volviste a participar más O sea, gané algunos torneos Pero ninguno que me daba el carnet profesional Entonces el día que gané el carnet profesional Chao Dije, adiós Lo logré Chao Más allá de la pechuga de pollo Yo escucho de amigos que están en físico-culturismo Que si estoy en déficit Si no estoy en déficit Tienes que aprender prácticamente un poco más y química Y pesarla Y sumar Y las pastillas de sal Que para secarte Man, es guau Sí, sí Hay toda una ciencia detrás de eso Definitivamente Y te tiene que gustar para que lo aguantes O sea, para que Y además que gastas cualquier cantidad de dinero Y ya tuviste tu certificado Y dijiste ya Chao No voy a gastar más plata en esto Dije yo Es costoso estar fit Claro A ese nivel A ese nivel A ese nivel Oye, son como dos pechugas, tres pechugas al día Pues Son billetas Y cuando es pechuga Cuando es tilapia Tilapia, mira Tilapia, salmón Comes muchísimo salmón Entonces es Aguacate Arroz Cero No, parece mentira Pero arroz, papa, camote O sea, si es permitido Carbohidrato Que balanceamos bien Correcto Contrariamente a lo que las personas piensan Es que te hagas el carbohidrato Y te hagas el arroz No, el arroz Te pone duro Te da cierta consistencia muscular Te pone magro Como yo Pero no en exceso No en exceso O sea, no No en exceso Y la pizza Con huevo es riquísimo El arroz Y frisoto, fruto de magre Y la pizza No, no, no Eso no O los huevos benedictinos A ver, ¿qué es lo que está prohibido en tu menú? Bueno, hoy no Como carne Como carne, pollo Te hiciste vegetariana Hice vegetariana después de competir Hice vegetariana después de competir Cuando tú compites en fisiculturismo Te haces exámenes Entonces te haces exámenes de marcadores Te haces exámenes de uria, creatinina De muchas cosas Porque utilizas ayudas ergogénicas ¿Ubican qué son ayudas ergogénicas? Esteroides Cuando compites Entonces haces dietas hiperproteicas Ahí estoy, ve Qué mal montado ¿Dónde hiciste eso? En print shop Cuando vi en DOS O sea, ese es mi Esa es mi Esa es mi Esa es mi foto De perfil de Facebook Qué bonito eres, Danilo Qué bonito Qué bonito Igual es bonito Bueno, entonces Igual es que hiciste vegetariana Uria y creatinina salieron elevados Y no está ok Que por la orina estés excretando proteínas No está ok De ahí dije, bueno Le voy a bajar un poquito a las proteínas Y voy a dejarlas de consumir Porque como yo era súper extremista O sea, mi cabeza era súper blanco o negro Súper de extremos En ese momento dije No como más proteínas Y las dejé Y desde el 2019 No las volví a incorporar Porque la verdad es que me siento bien Mi digestión mejoró un montón Me siento ligera todo el tiempo O sea, como No has vuelto a probar nada de Pollo, carne, cerdo No Y pescado, sí Pescado, sí Desde el año pasado Tampoco No como huevos A ver Pesetariana, como dicen Yo tengo una hermana Que come una vez al mes pescado Sí, pero Es que cuando estudias nutrición Digamos que no te quieres encasillar No quieres decir que eres pesetariana Ahora se dice flexitariana O eres vegana No, no, no Yo digo eso Simplemente Flexitariana Te juro Un evento acabo de hacer Menú flexitariano Ok No, yo simplemente como No sé Como me siento bien Listo O sea, no me quieren encasillar Como en nada Y si hay este cambio radical De verdad que dice todo el mundo Cuando dejas la carne roja Que si mejora tu calidad de vida ¿Sabes cuándo también Hay un cambio radical? Después de usar el convertidor de óxido De pinturas unidas Un producto que actúa directamente Sobre las partículas de óxido Formando una película protectora Ok Contra la corrosión y la expansión Del óxido preexistente Brindando una mayor duración Y protección a los metales Perfecto para el pintado De puertas de hierro Rejas, portones Muebles de jardín Cigas metálicas Ventanas, marcos Máquinas industriales Y todas esas superficies oxidadas Donde es muy difícil La eliminación total del óxido existente Tener un producto que permita Una nueva vida para tus superficies Pinturas unidas Pinta bien Pinta bien Tus colores por más tiempo Para mayor información Ingresa al www.pinturasunidas.com Estamos con Dina Muñoz La China Muñoz Que de China no tiene nada 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 Solo quevedeña Regresamos en un ratito Tomarme unas bielas con la gente Después del trabajo Pinta bien Tener una meta en común Como pareja Pinta bien Invitar a unos panas A inaugurar mi casa nueva Viendo partidos de fútbol Pinta bien Que mis hijos Se diviertan en casa Pinta bien Calidad Duración Ahorro garantizado Con más de 1950 colores Pinturas unidas Pinta bien En menos de tres meses La Alcaldía Ciudadana de Guayaquil Trabaja para ti Atendimos más de 1500 requerimientos Intervenimos más de 117 kilómetros de vías en mal estado Recuperamos 1460 parques Y organizamos más de 200 mingas Para regular la correcta disposición de desechos Hemos coordinado 107 mil emergencias A través de las cámaras de videovigilancia Se aprobó la reducción de multas de tránsito Y reactivamos la economía en las fiestas julianas Con ganancias de cerca de 10 millones de dólares Alcaldía Ciudadana de Guayaquil Guayaquil ¡Vuelve a los guayaquileños! Guayaquil A otro nivel Lo mejor de los ochentas está de vuelta Chemise La deliciosa combinación sabor a canela y chocolate Comazos de memes, de imágenes De todo lo que pasó en el debate presidencial 2023 Conga, conga, conga La chica baila conga ¡Esa! A ver Rosalía, el vasito Tenemos un J. Joe Tenemos un Rambo Pero de seis Ya lo vieron en huevos fritos la semana pasada La gente pedía besos de a tres entre otro Novoa Novoa Y Topic No, era Novoa Eh... ¿Vos soy Yan? No, no Novoa Yan y yo Cuando tengas problemas legales Hay varios aspectos que debes tomar en consideración Para la mejor defensa de tus intereses Experiencia, capacidad, preparación académica, confianza y seguridad Todo eso lo encuentras aquí Deja tus problemas legales en nuestras manos Estudio Jurídico, Rosero y Asociados Regresamos con más de huevos fritos La china cada vez se me está yendo más para allá No sé qué No, no, pues No sé qué Cualquiera, pues Cualquiera ¿Qué? Bueno, ¿quién dijo que no se puede saborear la nostalgia? Desde ahora lo podemos hacer porque volvió el clásico de los ochentas Volvió Chemise El delicioso helado de pingüino que cautivó a toda una generación Y lo más increíble es que tiene su auténtico sabor 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 de canela y chocolate Así que los invitamos a probar el único Hacia Benita Sí, de la época más bacán el Chemise Ya vamos a probar un Chemise más tardecito Eso es... Ah, no puedes, tampoco Sí puede ser Chemise sí puede O sea, de poder pudiera Ya, pero tienes que probarlo Pues ese sabor de canela y chocolate Te pegas así tus escapaditas, tus pecaditos, tus caprichitos Escúchame, es que yo no soy cero restrictiva O sea, como muchísimo arroz Por ejemplo, como mucho A diferencia de lo que pudiera empezar todo el mundo Como mucho arroz, papa, camote Como mucha pasta Amo la pasta, con locura O sea, no es que... Qué rico, por Dios Si sabes cocinar, me imagino que sí No Yo no miento Dejé de mentir hace mucho tiempo No sé cocinar Yo le atino No sé cocinar No sé cocinar Pero qué difícil, o sea, tener este tipo Porque es una dieta, ¿no? Todo, ¿lo pones a hervir o lo pones en el Air Fryer? Es magnífico O sea, es que el Air Fryer, Dios mío Sí Qué Tesla Qué nada 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 El inventor del Air Fryer Señores Oye, si estoy yo cocinado ¿Qué esperan para darle un Nobel? Sí O sea Yo creo que sí Carajo Sí, sí El Air Fryer es todo Tenemos comentarios, mensajes, ¿no? Sí Este Póngalos, póngalos, póngalos Ahí está Lea, lea Cantos 8330 Eh Lou Gushmer Muchos te critican Pero eres una excelente persona No caigas en sus problemas Sé feliz y brilla Lou Gushmer Esto es el programa de Luciana De Luciana Estuvo súper bacán ese programa ¿Sabes que no lo he visto? Estuvo Me encantó Nunca ve ningún programa A ver, si los hago, ¿para qué los va a ver? Para ver, pues No, eso es vanidad Yo siempre veo Yo siempre veo Correcto, correcto Pero la pasé muy bien ¿Qué, Misami? Samantha Gray La amo Me encanta Qué pena que la gente quiera polemizar La verdad es que la gente hace rollos por cualquier pendejada ¿Qué pasa? Me sabe No hay Explíquelo, explíquelo Que sepa lo que le interesa saber A ver, que hable de lo que le interesa hablar Ella usa sus redes como desea Y la sigue la gente que quiere seguirla porque se identifica Fin Ella no es periodista, reportera, no es profesora Sus redes no son informativas, son de entretenimiento Y yo me re-entretengo Así que no jodan Te faltó Samantha Gray Sí, ese es el resumen Grande, Misami 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 Exacto No tiene por qué conocerlo Exacto Si no ha visto televisión nacional, ¿no? Claro Correcto Entonces No, no, pero en serio No, sí Claro, es real O sea, a mí ya casi nadie me conoce Yo sí te conozco Bueno, pero porque tú eres vieja igual que yo Oye Me duele, me duele eso, me duele No, 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 con mucho cariño Está bien ¿Qué pasó? Si Pimentel salía en el billete de cinco sucres Ya, pues ya Ay, ay, ajá, ajá Emergencia Yo no creo de emergencia En la moneda 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 Yo soy más grande que la nena No la conozco Y a mí en lo personal No me gustaba ver en carne propia Mis hijos juran que José Delgado Hace comedia en la calle Con personas de vulnerabilidad en la calle Yo no entiendo por qué en su momento criticaron a esta chica Siento que nos olvidamos de ser empáticos con la juventud de ahora Ya que no ve estos programas que antes teníamos que ver porque nos tocaba Absolutamente de acuerdo Me parece de acuerdo, se merece un aplauso Absolutamente de acuerdo A ver, la nena mide 1.77 flat, sin tacos Es enorme Tuvimos que las luces alzarlas un poquito para que... No, no, no seas exagerada Bueno, si es Andrés, ¿no? Sí Exacto Y la mamá también es alta Crystal Córdoba, cuando yo estaba en el colegio Todas hablaban de noche a noche con Marían Y yo nunca había visto eso y no sabía qué era Y no tienen nada de mal Correcto Ahí se la critico, porque quiero ver a Marían No, pero no el programa que tenía ella Ah, ya tiene que ver a Marían Diana Makeup and Beauty Es Diana Ah, Diana Claro Diana Makeup and Beauty Ja, ja, parece la lulu de tres familias Es chévere Es chévere No, tampoco así Jacqueline Bonifaz, 1461 Me encantó ver a Urru en el programa Este es el programa de José De José Urrutia, sí Sí Que vino vestido de croma Que vino de croma Gracias chicos por darnos este espacio de catarsis Como dice Daniel Más abajo de estos últimos acontecimientos en mi lindo Ecuador Ustedes me hacen olvidar lo malo y entretienen al máximo al público Por si acaso de verdad en realidad el que bautizó este espacio como un espacio de catarsis Uno, muy acertado es Javier Pimentel Lo dije una vez No, no, pero es que me identifiqué con eso y es la verdad Pero está bien, que no jodan Exacto Ya, punto Yo hoy día te conversaba, no te pongas a contestar A mí me parece Y te lo dije, no te pongas a contestar los mensajes Que no jodan A ver, que me siento aburrido Que nos donen un dólar por cada vez que dice catarsis Daniel Eso Suscriptores A ver, a ver, a ver, ojo, aclaremos Esos comentarios me encantan, las bromas Di catarsis a cada rato A ver, catarse, catarse, catarse Las bromas me gustan Y me encanta que la gente interactúe con nosotros Como las bromas sobre que si te vas a casar o no te vas a casar Cuando me dicen a mí que si soy aniñado o no soy aniñado, no importa O cuando la gente habla sobre la edad de Javier Que quién no quisiera estar como Javier Cómo quisiera yo de verdad estar así de regio Saber que a los 50 años voy a llegar así finísimo Finísimo como Riesling El chavo cuando defendía a don Ramón Hermano como un Riesling Que es la uva blanca más noble, te digo Entonces eso está bien Lo que no me gusta y a veces me da risa contestar Porque estoy aburrido Son los comentarios negativos Pero hoy amaneció en mi celular una joya Donde Javier Pimentel me aconsejaba que mejor no me exponga Y es verdad Y yo te lo agradezco de corazón Porque a nadie creo aparte de Danilo Que sé que me aconseja con mucho cariño Es invaluable para mí la voz de la experiencia de Javier Y yo siempre me voy a dejar guiar por ellos Porque yo soy aquí para aprender Pero ibas a decir que a nadie le haces caso Ibas a decir que aparte de Danilo A nadie le haces caso A nadie le haces caso A ver, es que yo no hago caso Yo tomo los consejos y los interpreto Porque yo igual acepto que en el fondo Mi niño interior sigue siendo un poco malcriado Bueno, Randy Santos Me encanta, me encanta eso Randy Santos Valarreso 2306 Son bellos chicos únicos Y alegran parte de mi día Me encanta el optimismo de Daniel La sonrisa de Javier Lindo y Danilo tan formal Guapo, hermoso Y al mismo tiempo Un caballero Editado, editado Estamos locos José Luis Zambrano Zambrano Déjame adivinar Manaví Daniel parece Bolívar Armí José El levante presidencial Sonría como Otto Cuando saca la carta Todo el programa Saludos desde Manta a todos Y pilas Haga un programa en vivo desde acá Queremos hacer un huevos Desde diferentes puntos del Ecuador Pero ahí estamos Ya, pero porque eso es gracioso Es difícil ponernos a acuerdo A ver, esos comentarios son graciosos Y además que son buena onda Y yo me reí como Otto también Cuando sacó la carta Bueno, último mensaje Yo hablé con Otto ayer sobre eso Te voy a contar lo que me dijo Saludos huevos cantantes Huevos cantantes Huevos televisión Huevos filósofo Grandísimo programa Huevo reinoso debería ser Excelente Lo mejor de lo mejor Porfa Un saludo para este huevo fans Víctor Mora Acá en Daule Saludos a nuestros hermanos De Daule De Daule Así es A ver, hay uno más A ver, lo leo rápido Evelyn Tatiana 82-78 Chicos, definitivamente Ustedes son mi momento de catar Ando depres Porque terminé por milésima vez Con el cacas Y solo mis huevos ricos Perdón, fritos Me devuelven la risa Y me hacen sentir alegre Posdata Prometo no volver con el cacas Claro Milésima vez Y sigues volviendo con el cacas No vuelva Que no se te caiga el vuelto Hoy tenemos una visita Una visita muy especial De mis amigos Del Teatro Sánchez Aguilar Un fuerte aplauso para David Diego 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 Inferente de marketing Del Teatro Sánchez Aguilar ¿Cómo estás? Bienvenido Hola, qué gusto Dina Diego Chuta, también Es Diego Chino Es Diego Es programa oriental Bienvenido Bienvenido ¿Cómo estás? Te lo dije antes De que pases En el corte Te lo dije Qué importante Lo que continúa Haciendo el Teatro Sánchez Aguilar Y en uno de los momentos Más durísimos Para lo que es El escenario local Gracias por seguir haciéndolo Sí, justamente Hoy día hablábamos En el teatro Lo importante Que es mantenernos Para hacer ese espacio De arte Y de sanación Diría yo Cuando todo el mundo Está pensando en irse Tener un espacio Para ir a entretenerse Y pensar Y pasar un rato diferente ¿No? Ahorita que estamos Están cargados Es una línea de escape ¿No? Una manera De distraer la mente Y E ingerir cultura Porque de eso se trata Así es Así es Nosotros arrancamos Este segundo semestre Con muchísima programación La verdad es que El teatro no ha parado No ha parado Inclusive en la pandemia Nosotros seguimos abiertos Y siempre estamos pensando En cómo llegar Empezamos con una programación digital Y ya este año Hemos podido arrancar Con una programación completa Con nuestras obras propias Con coproducciones Trabajamos mucho Con otros artistas Precisamente este mes Vamos a tener Y ya iniciamos la obra Con Lucho Muecai Que cumple 35 años Zarao Increíble Zarao se trasladó De la Kennedy ¿No? ¿Alguna vez fuiste al teatro Zarao en la Kennedy? No ¿Qué vas a ir al teatro? Ya quedaban en la Kennedy Y ahora Zarao Está en el Sánchez Aguilar No está propiamente dicho Sino que hace una coproducción Con nosotros Nosotros normalmente Estamos trabajando Con todos los artistas El teatro Está consciente De que somos una comunidad Entonces Mientras más artistas Danilo nos ha acompañado Algunas veces Dando conciertos Esa es la idea ¿No? Que poder mantener La cultura viva Que es lo que normalmente La gente no valora Pero es lo que realmente Nos da espacio Para distendernos Oye y hablando De espacios El teatro Creo que De las experiencias Más memorables Que he tenido En los últimos años Han sido ahí Y no solo En la producción De teatro como tal Sino El teatro se abre Para emprendimientos Para ferias Para mover la economía Oye Yo iba Antes del invierno Pues no Iba siempre A la parte externa A la explanada Música en vivo Comida Cerveza Mujeres A ver ¿Quién no tiene ¿Quién no tiene Un momento Memorable Y creo que Es un momento Válido Para recordarlo Creo que Uno de los momentos Más memorables Que yo viví en el teatro Es Y que Cuando usted vea Cualquier producción Que está curada Por el equipo El Sánchez Aguilar Obviamente va a ser Fabuloso Pero nunca se pierde La oportunidad De ir a ver Alguna producción En tercera sala O sea Eso es increíble La primera La música No Cuando Los conciertos De música Es el escenario Que es Sobre el escenario Que Roberto Manrique Hizo el monólogo Yo también hice El concierto De San Valentín Pues ahí En tercera sala Arriba En tercera sala Para mí Es Lo más O sea Es una experiencia Instruyanme ¿Qué es tercera sala? El teatro tiene La sala principal Que es de 900 butacas Nosotros usamos Exclusivamente el escenario Las butacas quedan atrás Tú estás encima del escenario Y la obra ocurre en el escenario Yo estoy en el escenario Estás en el escenario Junto a lo que está ocurriendo Es gigante Lo que pasa es que Yo he ido a conciertos de jazz He ido a algunas cosas La tarima Tú la ves desde Como público Desde las butacas Y la tarima Tiene las cortinas Y se ve pequeño Pero cuando utiliza La tarima atrás Tienes una tarima gigantesca A ver El escenario Y el back Son las butacas Claro Tienes una capacidad De más de 400 personas sentadas Pero lo chévere De la tercera sala Es que estás en un espacio Que nunca pisaría Si es que no tienes No eres artista Correcto Entonces eso Son experiencias bastante íntimas Acabamos de tener una obra Que se llamaba La ternura Que era teatro clásico Porque esa es una de las apuestas Que hace la fundación Y el teatro Siempre tener teatro real Porque normalmente El teatro a veces uno Lo asocia solo con comedia Y fue una grata sorpresa La gente la receptó muy bien Y era una comedia En lenguaje clásico Entonces era súper chévere O sea más complejo Correcto Correcto Así que ahora en agosto Arrancamos ya la semana pasada Con Lucho Con la obra Diario de un Loco Que están cordialmente invitados Esta es Ya casi su La ha puesto varias veces en escena Y la está celebrando con nosotros Así que va a estar con Steph También que es una actriz Que ha trabajado con nosotros muchas veces Y precisamente es en la tercera sala Así que China invitada ¿Cuándo es esto? Gracias Ya empezó la semana pasada El día 17 Nos vamos hasta el 26 De este mes Y realmente promete mucho la obra Y después de esto La verdad La cartelera completa ¿Qué está ocurriendo? Porque eso es lo increíble El teatro es que tienes En la sala principal una cosa Claro En la sala 2 tal cosa En la parte de afuera otra Así es Ustedes justamente Estaban hablando del Café Vino Bar Que es la explanada del teatro Ahí ocurre el teatro al aire libre Donde tú vas Ves una obra Y estás tomando vinos Tienes un menú súper variado Pero este mes También vamos a abrir El Café Vino Bar A reabrirlo Porque tuvimos la temporada de invierno Y la hemos tenido parada Pero ahora se abre Y viene con una sorpresa Una tensomembrana Que es una estructura gigante Al lado del teatro Con más de 800 metros de superficie 26 metros de altura Es realmente impresionante Y es este espacio Que estás al aire libre Seguro El teatro te ofrece seguridad Te parqueas ahí Te sientas Y pasas un rato Realmente chévere Con amigos, familia Somos pet friendly Y la idea es eso Que tú puedes ir Claro Afuera Por supuesto En el Café Vino Bar Tienes todo lo que es Con mascotas Llevar a Moet Claro Y lo chévere Es que cuando hay obras También puedes disfrutar Del Café Vino Bar Claro Tienes las dos opciones Qué bacán Qué bacán Diego Que lo siguen Ramón sigue ahí Ramón sigue ahí Ahorita está de vacaciones En español En España Por supuesto Ya no está fumando Él sigue fumando Oye, todo el equipo del teatro Cristina Zavala María Teresa No, María Teresa ya no está Ya no está Bueno, recordemos que fue parte del teatro También fue Luli Osa en su momento También De hecho Luli Que justo tenemos aquí las copas de Wayne and Beer No se olviden de eso Wayne and Beer prácticamente nace en el Sánchez Aguilar Es verdad Si usted da cuenta lo importante que es el teatro ¿Quién no se lleva algo en su vida del teatro Sánchez Aguilar? Es más, recordemos también las exposiciones de arte Justo recordando a Roberto Algo que a mí me impactó también muchísimo Esta obra que él hizo cuando estuvo en la pandemia encerrado Hizo un montón de obras Se expusieron después en el Sánchez Aguilar Que se vendió todo el primer día Con las gustas alcancé uno para mi sala En el que botaba los papelitos No, no, era con rapidógrafos No, no, no Son obras de arte Las que hizo en la pandemia Lo que pintó Claro Y en el teatro Y en el teatro se hizo en el lobby En la parte de arriba Y sabes que yo pienso que también el Sánchez Aguilar Si tiene una marca De donde sabes que hay una curaduría De cualquier cosa que va a pasar ahí Te sientes como tú dices En casa, seguro, en confianza ¿Qué te puedo decir? Si a mí me preguntan en cualquier momento de mi vida ¿Qué es lo mejor que has hecho? Y yo te puedo decir la cena de los idiotas ¿Y huevos fritos? No, ni eso La cena de los idiotas para mí es No es mi ópera prima Porque no fue mi primera Claro Pero en teatro sí Claro Entonces para mí La cena de los idiotas Con un elenco como el que tuve Con un público Con sala llena Durante más de un mes Deberías hacer un cómplice Bueno, ya no depende de mí Y en las redes El otro día Marcelino Dufo Que fue el director Un director uruguayo Muy chévere Él hizo un comentario Sobre una foto Porque se cumplieron No sé cuántos años Desde que se hizo la obra Y él recomendó Eh, volvamos a hacer Y por ahí nos reímos un rato Pero de verdad Mi recuerdo artístico De mi carrera El más importante Es la cena de los idiotas Mi primera obra de teatro En el Teatro Sánchez Aguilar Jamás lo voy a olvidar Para mí es mi segunda casa Me siento orgulloso De haber sido parte De este durísimo camino Del teatro Y de verdad Los abrazo Y los felicito Por lo que están haciendo Por lo que están empujando Porque si hay una salida Para todo este caos Que estamos viviendo Es la cultura Así es Qué lindo lo que acabas de decir Javi También la primera vez Que hablé A más de 500 personas en vivo Fue en el teatro En un congreso De marketing por influencia Pero qué poderoso Te sientes ahí arriba Es increíble Qué bien hecho que está Te juro De verdad que sí Es increíble La verdad es que Es un esfuerzo Que hace la Fundación Sánchez Aguilar Y el teatro El permanecer Y esta historia Que tú contabas El director Nosotros en nuestras obras propias Traemos a directores internacionales Porque la idea precisamente Es fortalecer A los actores Actrices Locales Y eso es un trabajo Digamos Un compromiso Que tiene el teatro Con Guayaquil Y el Ecuador Y también les quiero traer Una buena noticia En septiembre Vamos a tener a Circa Que es un circo australiano Viene por primera vez Al Ecuador Es un circo De la talla De Cirque du Soleil Pero se especializa En todo lo que es acrobacias Vamos a tener Toda una semana Del 26 al 1 de octubre Es la primera Primera vez que viene Dentro de la gira Que viene de Latinoamérica Logramos que venga Al Ecuador Así que Vamos a tener Una semana completa Completamente invitados Ya está en la página web Lo pueden comprar de una vez Podemos regalar entradas Y no nos olvidemos Por si acaso De lo mejor que había El año pasado ahí Los vivancos Por si acaso Y soy íntimo Me escribo con toditos Después del show Por si acaso Te puedo decir Oye Qué increíble O sea Qué increíble Que ustedes siempre traigan Esa calidad de shows Correcto Es una apuesta Es una apuesta Porque imagínate Esa apuesta No es para todo el mundo Pero la gente empieza Y no sabe si va a funcionar Si va a funcionar Estás ciertamente Rompiendo el molde Correcto Es una perspectiva diferente Porque nosotros no buscamos Comercialmente Traer algo Porque ya sabes Ahí serían grandes conciertos Aquí nosotros apostamos Al flamenco Que es algo que recién Está cogiendo fuerza Los vivancos Los vivancos Es loco Bueno Hay una bailarina Muy importante En la familia Sánchez Aguilar No Y siempre Han abierto Ese escenario Para la danza No solamente Para el teatro Es verdad Para la danza Multidisciplinario Exacto Como yo Obvio Tú eres Javi Tú eres el más Multidisciplinario Ese fue uno de los comentarios Que pusieron Claro Contemos También multidisciplinario Lo de catarsis Y no lo de multidisciplinario Pero Javi Tú eres multidisciplinario Yo les quiero contar Que el hilo Gracias Es una enfermedad silenciosa Que transición Que puede presentarse En una de cada dos personas Puede causar o empeorar En enfermedades Como la diabetes Hipertensión O enfermedades del corazón Por eso hay que tomar Cufr QR Que apoya la lucha Contra el hígado graso Cufr QR Protección hepática A otro nivel Ahora Se come muy bien En el café teatro En el café vino bar Por supuesto En el café vino bar Se come muy rico Y doy fe de eso ¿Saben dónde se come Muy bien también? En Choriburger S Que nos han traído Alitas Hamburguesas Un hot dogsazo Claro El mandingo Claro pues Más grande que Daniel No voy a comentar eso Ok Choriburger S Innovando la forma De hacer hamburguesas Disfruta de unas hamburguesas Originales Asaditas a la parrilla Y hechas con mucho Pero mucho amor Delivery De lunes a domingo De 5 de la tarde A 9 y 45 También los encuentras En cualquiera de las apps De delivery Están ubicados En La Alborada Segunda etapa Ahí en el norte Cerquita de todo Instagram o TikTok Arroba Chori Subguión Burger Subguión E C Delivery A domicilios Pueden escribir O llamar Al 099 169 4627 Es una copa mexicana Gracias Chori Una copa mexicana Alitas con diferentes salsas Dos tipos de hamburguesas Y un hot dog mandingo Como dicen Sí Gracias Sí, alitas De verdad, gracias Muchísimas gracias Un hot dog mandingo Que es como el negro de Whatsapp No, no, ya, ya No caigamos ese nivel Que estamos hablando de cultura ¿Verdad? Para que es Anilo Cita estas cosas Diego, muchísimas gracias Un abrazo Éxito Es lo único que puedo desear A mis compañeros Del Sánchez Aguilar Dina Hermoso tenerte de vuelta Gracias Entrénanos Sí, claro Hagamos un día Con muchísimo gusto Oye, claro que sí Nadie En la explanada Del Teatro Sánchez Aguilar Hacemos Hacemos el entrenamiento Pero tiene que ser Cinco de la mañana Para ver Cómo sale Cómo sale el sol No, pero para mí facilito De vento Voy directo ya Casa Cabana Voy caminando Gracias a ustedes Gracias compañeros Y bueno, esto fue todo Nos vemos el viernes Nos vemos el lunes El miércoles No, miércoles El miércoles Nos vemos el miércoles Nos vemos el miércoles ¡Qué confusión más confusia Hablando de esto Chino-japonés De Quevedo De Quevedo De por acá De Puerto Azul De los seis Gracias Dina Un beso enorme Gracias chicos Gracias Cuídense mucho Chao Llegó a ustedes Gracias a Tomarme unas bielas Con la gente Después del trabajo Pinta bien Tener una meta en común Como pareja Pinta bien Invitar a unos panas A inaugurar mi casa nueva Viendo partidos de fútbol Pinta bien Que mis hijos Se diviertan en casa Pinta bien Calidad Calidad Duración Ahorro garantizado Con más de 1950 colores Pinturas unidas Pinta bien En menos de tres meses La Alcaldía Ciudadana de Guayaquil Trabaja para ti Atendimos más de 1500 requerimientos Intervenimos más de 117 kilómetros de vías en mal estado Recuperamos 1460 parques Y organizamos más de 200 mingas Para regular la correcta disposición de desechos Hemos coordinado 107 mil emergencias A través de las cámaras de videovigilancia Se aprobó la reducción de multas de tránsito Y reactivamos la economía en las fiestas julianas Con ganancias de cerca de 10 millones de dólares Alcaldía Ciudadana de Guayaquil Guayaquil vuelve a los guayaquileños Lo mejor de los ochentas está de vuelta Chemis La deliciosa combinación sabor a canela y chocolate Nuevo Kufar QR Recargado Con mayor concentración terapéutica Para combatir el hígado graso Y sus complicaciones Porque tu hígado lo merece Toma Kufar QR Protección hepática a otro nivel Kufar QR Recargado Cuando tengas problemas legales Hay varios aspectos que debes tomar en consideración Para la mejor defensa de tus intereses Experiencia, capacidad, preparación académica, confianza y seguridad Todo eso lo encuentras aquí Deja tus problemas legales en nuestras manos Estudio Jurídico, Rosero y Asociados Estudio Jurídico, Rosero y Asociados El Cinturinológico, Rosero y Asociados 1-3-4 defensa de tus intereses Gracias.